¡Hey muy buenas a todos aquí Soko Comentando! Yo os traigo un nuevo vídeo, estamos aquí en el Super Battle Road Y bueno, pues tenemos aquí un equipazo super físico, bueno perdón, extreme físico Para enfrentarnos al Super In, que de momento ya tenemos un rival durete Bueno, tenemos rotación guay porque tenemos aquí a los dos hermanitos juntos Pero sí que es verdad que voy a tirar ya para empezar el vídeo de hoy un Ghost Asher Básicamente porque son cinco, ¿vale? Y cuando son cinco pues pegan fuertecito Así que a ver si de casualidad tenemos un poquito de suerte con... con... con Cooler para hacer alguna adicional Si cae, pues guay Y me gustaría intentar pegar también con... yo creo que sí voy a poder con... con Sin Por lo menos a Bardock a lo mejor para... es que no sé si con Cooler voy a matar a este, yo creo que sí No tengo medido muy bien el daño en este equipo, pero bueno El Cooler que he pillado de compañía está al 100%, el mío no, ¿vale? Pero bueno Entonces, creo que sí, voy a intentar pegarle con Sin a Bardock Al menos como no le voy a matar, pues para bajar el ataque y que no me pegue luego tan fuerte, ¿no? Así que vamos a ver si nos quitamos un par de enemigos de en medio Y este equipo la verdad es que tiene un tanqueo de centillo, no está mal Y sobre todo, mira, no le he matado así que luego voy a intentar con el adicional a lo mejor, sí A ver... mmm, qué rabia Bueno, luego le... ah, vaya, pues otro adicional, pues muerto, vale, ya está Vale, pues perfecto Pensaba que se me iba a quedar vivo el cabrón, pero no El Sugesu Vale, este luego lo matamos, si no, y sí le va a bajar el ataque a Bardock Como os decía, estamos enfrentándonos el Super Int Que bueno, este equipo pues sobre todo tiene mucho daño Yo creo que es un equipo con muchísimo daño Ahora que cuando lo tenga ordenado va a ir mejor, evidentemente Vamos a volver a pegar con... Bueno, vamos a intentar quitarnos de en medio a este Así recibimos un poco menos de daño con Omega Voy a pillar bastantes Orbes con Black para poder pegar a Bardock Y... así le bajamos todavía más el ataque Y no nos va a putear tanto Y bueno, pues tenemos aquí a Rikum Que voy a tener que pegar con él sí o sí Así que ya que estamos, pues aprovecho y le voy a pegar a... a Bardock Pero vamos, que Rikum hasta que no reciba daño no se va a cargar Vale, pues bueno, si nos pasamos a esta fase Sin gastar así demasiados objetos Aunque haya sido un Ghost que tengo que guardar el otro que tengo para la última fase Porque he visto que el último es Goku Super Saiyan 3 y salen bastantes Así que a ver si cae otro adicional, no Pero bueno, lo bueno es que le bajamos el ataque aquí a Bardock Lo vamos a intentar matarle ya que le tenemos bajito de vida Que pega bastantes veces Bueno, bueno, bueno No está mal Yo creo que lo podemos matar bien, ¿eh? Este equipo ya os digo que va bastante rápido A ver si puedo sincronizar el Dokkan O avanzar muy rápido, que no creo, ¿vale? Para tener la última fase O sincronizarlo para la tercera pelea Bueno, el turno de la familia de Freezer aquí Pillamos esto así Eh... creo que... Bueno, yo creo que lo voy a matar ya a Bardock Pero bueno Qué pena, no voy a poder pegar con el otro Se me ha quedado el Orbe un poco raro Los Orbes un poco raros Bueno, pues no pasa nada Es un poco putada Pero bueno, voy a limpiar un poco el tablero y ya está Ahí me va a caer el super ataque Que me va a quitar un trocillo, creo, ¿eh? Sí Y eso que está al 100% el Cooler, ¿eh? Pero claro, no es lo mismo una defensa buena Que tener reducción de daño como otras veces, ¿no? Pero bueno, Bardock fuera Otra adicional, buena ahí Vamos a avanzar rapidito, por favor No queremos problemas Reviéntale, Papu Ahí está Y evidentemente Freezer finiquita a este Así que nada, pues nos queda la Fasha Que, hombre, nos tendríamos que curar a lo mejor, ¿no? Hombre, a ver, no creo que haga falta este turno Yo creo que la matamos Pero bueno, la siguiente pelea depende cómo estemos A lo mejor aprovecho y metí un objeto de reducción o algo Puede ser interesante Así que yo creo que voy a hacer eso Vamos a intentar bajar algún orbecillo más por aquí Ya que estos dos entre enlaces se dan un montón Y además con el boost que te da Black de aquí Pues están ahí guay Y nada, yo creo que está muertísima Así que pasaremos con la siguiente pelea, ¿vale? Que bueno, gastando un objeto en la primera fase Aunque en la segunda le empieza tendré que tirar uno No está nada malo Uy, tiene muy poquita vida la Fasha Podría haber ido por ella de primeras Como os digo, no he jugado muchas de siendo extreme Entonces no controlo mucho la vida que tiene la gente Esto no son dos o tres, el Gohan A ver, son dos, Goku y Gohan Vale, pues dos Puede ser un pequeño pro... Uf, que de ahí golpes me va a pegar, ¿no? Vale, pues creo que va a ser buena idea En este caso Pegarnos esto para incrementar la reducción Aparte de que tenemos buena defensa con Cooler Así que vamos a tanquear recentemente Espero no morir Que creo que no vamos, pero bueno Solo falta que lo diga para morir, ¿no? Aquí no sé quién tiene más vida Si Goku o Gohan Creo que Goku tiene menos vida Así que vamos a ir a por él En el extreme está un poco más claro Pero cuando son tipos super Depende de la pelea No lo tengo tan tan claro En principio como el siguiente turno Tenemos un montón de enlaces Creo que puedo incluso hasta pegar con... Aunque no sea mucho daño Puedo incluso pegar con este Y además así me curo un poco Vale, super ataque Por lo menos que lo reciba Cooler, ¿no? A poder ser Además en este equipo no tenemos curas Salvo nosotros con los objetos ¿Otro super ataque? Bueno, menos mal que nos hemos tirado El objeto de reducción, ¿sabes? Por lo menos todo el daño le cae a Cooler Así que si tenemos que gastar ahora una semilla senzu Tampoco creo que pase nada, ¿no? Vale Pues Goku tiene bastante vida, ¿eh? En el siguiente turno también tenemos un buen daño Así que creo que le podemos hacer polvo Lo que no sé es si pegar con Shin a Goku Para quitarle el ataque Para bajarle el ataque un poquito más Yo creo que Omega va a ser capaz de matarle Bueno, no es mal que nos hemos tirado el objeto ese Al final Yo creo que Omega va a ser capaz de matar a Goku Por los enlaces que tenemos Porque va a pegar varias veces Ha hecho un poco polvo el cabrón, ¿eh? Creo que tenemos que intentar ir a por Goku 100% Y sí, mira, si por lo que sea no se muere da igual, ¿vale? Vamos a intentar bajarle... O sea, vamos a intentar pegarle con los dos Y si tenemos mala suerte, pues... Pues mala suerte y ya está Vale, vamos a pegar así Y todos Que peguen todos A ver si tenemos un poquito de suerte Me están haciendo muchos superataques en esta fase Me estoy enfadando Aquí les bajamos el ataque un poquito con Omega y con Shin Pero es que son muchos ataques los que nos pega a los cabrones Ya sabéis que el Super Battle Royale Aparte de tener un buen equipo A veces tendrá un poquito de suerte Vale Ahí se muere, como decía yo Ha sido un por si acaso A ver, otro adicional Bueno, ha sido normal Y ahora sí le bajamos el ataque a Gohan Lo bueno es que solo nos queda uno, ¿vale? Y además con las bajadas de ataque y tal Pues no nos va a pegar tanto Vale, perfecto Pues bueno, otra fase en principio guay Que va bastante rápido Este equipo ya os digo que va bastante guay Va bastante rápido La tenía pendiente Esta no me la he pasado todavía, ¿eh? Es la primera vez que me la iba a pasar aquí en el vídeo con vosotros Ahí tenemos suerte Madre mía Cooler, compañero Con los adicionales Y este que está no tiene dupes, ¿eh? Mi cooler Este es el mío Pero vamos Que el otro que está al 100% Lo medio entiendo Vale Voy a intentar no pillar Orbes Fee Para retrasar un poco el Dokkan Aunque no prometo Bueno, sí, voy a pillar con Black Así al menos me curo un poco Y le cargo a él Vale, esperemos que no haya superataque ahora A poder ser Mío, sí, evidentemente, ¿vale? Pero suyo no Porque me podría llegar a matar Vale, perfecto Otra adicional, please Bueno, si no, Fischer lo mata Pero a ver si no me cae superataque Please no Vale Vale Y luego empezamos la siguiente pelea Pues con un objeto de cura mismo A ver cuántos rivales son la siguiente Vamos, vamos muy rápido, ¿eh? O sea, tengo el Dokkan Que si lo calculo bien Podría empezar en la pelea contra el Goku Que son cinco Con Dokkan Estos son dos, creo Trunks y Vegetta No me acuerdo A ver Sí, Trunks Super Trunks y Vegetta Vale Evidentemente Esta vez vamos a empezar de nuevo Yo creo que para tener más defensa con esto Aquí yo creo que tiene más vida Trunks Pero bueno, da igual Vamos a por Trunks primero El que más pega es Vegetta Bueno, más o menos los dos, ¿no? Parecido Y como os digo Como en este caso Tenemos por aquí a... ¿Cómo se llama? A Rikum No voy a pegar con él Creo que es un poco perdida, ¿no? No sé cuál de aquí Voy a mover este Vale, chavales Pues ahí tenemos un poquito de suerte, ¿vale? En este caso no tenemos una rotación muy defensiva Pero bueno Es muy agresiva, eso sí Así conseguimos matar a... A uno de los dos en este turno no creo Pero por lo menos al Trunks dejarle tocado, ¿no? Depende también de los adicionales En este caso Omega no Bajamos el ataque ahí a Trunks Vamos a tener que gastar curaciones, ¿eh? No creo que vaya a ser demasiado arriesgado yo ahora A la hora de jugar Mirad, ahí ven super ataque No creo que me mate Pero me va a dejar muy tocado Porque le hemos bajado el ataque Pero sí, me deja muy tocado Así que ahora tiramos de Senzu de nuevo Ya que tenemos todavía la reducción de... Bueno, el aumento de defensa del androide Vale Tenemos que ir a tope, ¿eh? Como os digo, voy a intentar no pillar demasiados orbes del color Estaba pensando cuál pillar exactamente Pero creo que voy a pillar esto de aquí Se me bajan estos Y creo que me va a dejar coger así No, voy a tener que coger esto Vale Pues creo que voy a tener que cargar el Dokkan sí o sí Me jode un poco, ¿vale? Pero no creo que me dé tiempo a matar a Vegetta Antes de cargar el Dokkan Así que bueno Si veo que le puedo matar a básicos Arriesgando un poco lo haré Pero este turno podríamos matar a Trunks de sobra Sobre todo si hay alguna adicional Que no sé yo No, de parte de cooler, ¿no? A ver, Freezer puede que haga Pero lo tengo con críticos No Superataque a Freezer, malo Estamos teniendo un poco de mala suerte ahora Freezer pilla bastante Vegetta no me hagas superataque, por favor Porque si me hace superataque Vegetta me mata, evidentemente No se muere, Trunks, de mierda Mátalo No lo mata, tío Vale Pues tenemos que tirar de Dokkan, yo creo Vamos a tirar otro androide Pero estoy jodido para la última pelea, ¿eh? Estoy un poco jodido Tengo pocas curas Lo bueno es que con el Dokkan me voy a curar Por decir algo bueno, digamos Pero vamos, que no sé yo si va a caer el Dokkan este turno Creo que si bajo esos orbes a lo mejor sí Pero no sé si van a caer Yo creo que no Yo creo que no van a caer, pero bueno No Vale, a ver si con esto lo pillo El Dokkan No, tío, se me ha quedado Joder, que rabia Bueno, por lo menos nos vamos a curar luego Con culer Eso sí, está claro que Trunks va a morir, ¿vale? Trunks ya no nos molesta Es que me ha tocado unas peleas complicadas en este Super Battle Royale No me ha tocado Satán, que suele ser un poco más fácil, yo creo También está Piccolo con Goten Se me pasa también entre comillas facililla Me han tocado los duos más complicadetes, los que más pegan Y me han tocado un par de contra 5 Bueno, todavía me falta el Goku Super Saiyan 3 Así que cuidado con ese, ¿vale? Que son 5 también Doble ataque de Sin Esto me puede dar la partida, la verdad Porque tenemos doble bajada del ataque Triple bajada del ataque ahora con Black Así que me va a quitar poquito en principio Cuádruple bajada del ataque Porque hemos hecho adicional también con Black Así que ahora mismo me debería rozar, Vegetta Me debería rozar Así que si podemos no cargar el Dokkan Sería una cosa bastante, vamos, espectacular Así que vamos a intentar No cargar el Dokkan, ¿vale? Puede parecer una chorrada Pero creo que puede ser una muy buena idea Lo único que, a ver si Casualidad que hay alguna adicional con Cooler De los que tiene adicionales Para poder hacer el Super Ataque adicional Super Ataque de él No creo que me mate con la reducción Pero bueno, a ver cuando me quita Nada, poco Es que ahora mismo me tiene que rozar, ¿vale? Con 4 bajadas de ataque me tiene que rozar Así que podemos aprovechar un poco Vamos a hacer una adicional Lo que pasa es que la reducción Creo que le dura Este turno Y luego ya no Así que tengo que tener cuidado, ¿vale? Pero no me está cayendo ninguna adicional Así que voy a tener que sí o sí pegarle Todavía tiene la bajada de ataque, ¿vale? Creo, no lo sé, ¿eh? Estando Omega en principio Debería Vale, nos la tenemos que jugar un poco, ¿vale? Nos las tenemos que jugar un poquito Yo creo que hay que jugársela un poco, ¿vale? Porque si no voy a estar muy puteado luego Aunque Ahora por narices Si Omega no lo hace Lo va a hacer Sin Haga lo que haga Así que bueno Pues no hemos podido delayarlo más, compañeros Un poquito de mala suerte Pero bueno A ver si casualmente Aduce en adicional Omega Y lo mata, ¿vale? Casualmente A ver Perfecto A ver si lo mata A ver si lo mata, ¿vale? Tiene muy muchos enlaces ahora con el Sin Así que debería reventarlo Perfecto Perfecto Muy bien, ¿vale? O sea, ha sido arriesgado Pero lo hemos ajustado muy bien Tenemos el Dukan cargado Nos vamos a curar Y tenemos que tirar un Ghost para empezar Eso seguro O sea, el Ghost hay que tirarlo Si o si son 5 Y va a pegar Cooler Fuerte además Va a pegar muy fuerte Con Big Bag Bosses Con un montón de enlaces Con Freezer Mirad que de veces me van a pegar los cabrones, tío Eh, por lo dicho Ghost del tirón, ¿vale? O sea, del tirón Pero muy del tirón Y evidentemente aquí el objetivo Da igual, ¿no? En este caso va a ser Va a ser Goku Kokun Vale, chavales Puede ser un buen turno, ¿eh? Nos puede haber salvado la partida eso Vamos a intentar Bajar el ataque de paso a Goku Vale, vamos a intentar Hacerlo bien el Dokkan Porque va a ser bastante daño En principio Creo que me voy a quitar De en medio unos cuantos Y si queda vivo alguno Se va a quedar con poca vida Menos el Goku Claro, que tiene bastante vida El Super Saiyan 3 Tiene bastante vida El resto no tiene tanta Vale, puede ser buena, ¿eh? Ha sido una Un Super Battle Royale Un poco unlucky O sea, no demasiada buena suerte Pero bueno Hemos conseguido llevar el Dokkan En la última fase Arriesgando un poquito Y bueno Pues bastante bien A ver qué tal Hemos hecho el Dokkan perfecto Dos millones O sea, todos muertos Evidentemente Y creo que de hecho Freezer va a rematar la faena Nos vamos a quedar con un objeto Así que muchísimo daño Como os iba diciendo Y conseguimos El Super Battle Royale En un tiempo bastante rápido Ha sido Creo que ha sido clave Guardarnos el Dokkan Ha sido muy arriesgado Pero creo que ha sido bastante clave El guardarnos el Dokkan Para esta pelea, ¿vale? Porque es que, o sea Ya de casi Con el daño que hemos hecho Hemos reventado Incluso a Goku Super Saiyan 3 Así que nada, gente Lo he dicho ¿Cuánto hemos tardado En este Super Battle Royale? O sea, ha sido bastante rápido, ¿eh? Muy, muy rápido 13 minutos realmente Pues muy bien, chavales Lo conseguimos Y solo me quedarían dos El Extreme STR Y el Extreme AGL Que creo que ahora mismo Con los equipos que tengo El AGL Lo podría pasar Y el STR Es el que más puedo sufrir Aunque con la incorporación Del nuevo Freezer Que vimos en el video de ayer Aumenta las posibilidades Ya veremos si lo puedo hacer Así que nada, chavales Lo he dicho Si queréis más Pues dejad un pedazo de me gusta Favoritos Y suscribirse para más gente Adiós